¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Mira donde estamos! ¡En la Sky Tower! ¡A punto de tirar! Partimos este año en el garage de la casa del Javi y pasamos al bar ¡Pasámonos por el bar! ¡Comete! ¡Oh! ¡Ese fuiste tú! ¡Ese fuiste tú! Te comiste todas las pizzas ¿Qué pasó? Acá hay una weá en Facebook de que se funan como a los locos y apareció mi amigo Javi ¡Verdad! Javi soy Funao sabe que es quien de Arcido Amiga, yo estoy con él también Tenemos a un amigo Funao así que por favor ¡Libérenlo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Puedes contarnos dónde estamos? En Oakland, New Zealand Ya En Cape Road y... Ah no, estamos acá en Rayman Park en un... Estudio Estudio de grabación y... centro de eventos ¡Oye! ¿Cómo nos pegamos ese gran salto? ¡Uy! Me hubiera encantado Me hubiera encantado que... No, pero... Estamos principalmente invitados acá porque... El Joe se puso a hacer películas porno y aquí llegamos ¡Ah! ¡Claro! ¡Juntos! A mi OnlyFans Porque en este lugar se va a celebrar un evento muy bueno Se viene un artista muy, muy bueno desde Chile Una noche inolvidable Y por eso nos juntamos acá para demostrar a la gente miren, miren el lugar que bonito Aquí va a estar el stage, cabrón Y porque vamos a conocer a los chicos de quienes traen quienes están detrás de toda esta... Claro, hay una producción siempre detrás de todos los grandes proyectos y... Y lo queremos conocer más que... Vamos a ver quién va a subirse a ríe a esa weá o no? El Pablo Encebado Mira, te voy a ver... Como corre, como corre Me dijeron que entre las sorpresas de la noche iba a haber un Pablo Encebado en el medio y luego... Y arriba y se quedaron una botella de disco, weá Exacto Vaya Malgrano Vaya Malgrano Conocamos a los chicos del emprendimiento Y se grabó en la tercera de la edición Vamos ¡Salud! Y... Cabrón Salud, salud, salud Para que se movamos Oye, chicos Bienvenido Gracias, gracias Muchas gracias Humorada 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 Deberíamos haber puesto un video de la casa de nosotros, ¿no? Oye, oye El estudio El estudio El proyectado Miren las pantallas Y queremos... Vamos a ir pronto La gente se preguntará así como... Pero no tan spoiler Ya, ya, ya... Ya está en la pantalla de trap Chicos Sí Primero de nada Ariel, Jessica Son las personas que... Formaron este proyecto Y queremos saber un poco más de ustedes Así que vamos a empezar con... Ariel Ariel, amigo ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu razón? Eh... Llegué... Llegué hace dos años ¿Dos años? Sí, ahora hace poquito El 13 de agosto Cumplí dos años acá en... ¡Ay! Sí, hubo un bebé Estoy en pañales aún Y... Me vine porque en realidad en Chile ya... Hay nada más que hacer Por un cambio Por lo que llegamos casi Sí, obvio que sí Pero que toda la gente que llega acá... O que migra a cualquier parte del mundo Porque realmente en el país que uno está No está realmente conforme Y obviamente buscáis... Algunas otras expectativas, ¿cachai? La historia de la humanidad siempre ha sido migrar, entonces... Obviamente todos vamos a migrar para cualquier lado, pero... Uno trata de buscar una mejor calidad y... Sí, bo... Sí, bo... Porque Chile se puso feo Oye, y a qué... A qué... A qué te dedicas allá en Chile? En Chile yo... Bueno... Eh... Hacía ropa, Juan Era... Sí, Juan Tenía una... Una empresa de ropa Se llama... Whatever Y... Bueno... Me dediqué a hacer diseño de... Vestuario urbano Ajá Luego de eso salté a diseño de... De vestimenta de baile Pero para las chicas que bailan dancehall allá en Chile Ajá... Que es una crew enorme, Juan Enorme, enorme La gente que baila dancehall en Chile Oye, sí, dancehall es grande en Chile, Juan Sí, brígido, Juan Y... Luego de eso ya, claro, empecé a hacer ropa más corporativa Iba pa' colegios, pa' empresas Y me dediqué a eso, Juan ¿Cachai? Y... Llegó un momento, Juan Que fue así como ya... Quiero cambiar, Juan Quiero cambiar, Juan Y me venía para acá Y cerraron... Lockdown, ahí Lockdown, Juan Cerraron... Cuarentena... Ah... De hecho... El... El denegado El denegado Como que cortaron los viajes y... Tuviste, weah, weah Quedé ahí y después fue como ya para retomar el viaje, po' No pudo entrar, por menos No, po', no pudo salir y cerraron todo, po' Ah, ya, después cuando te la... Pero reabrieron los cubos después Tenía el viaje, no sé, para... El viaje para abril, no sé, el 5 de abril y cerraron el 1 de abril Ya, pero cuando dicen que está en la pisa, weah, una voz te costó 5 de abril Sí, 5 de abril No, pues yo vine... Entré acá como turista, po' Oye, hermano... Pero yo a ti te conozco, yo no sabía ese dote tuyo de que... El dote... El dote... El dote... Lo que yo conocía... Lo que yo... Lo que yo... Lo que yo... Ah, la cámara, no la luz, por favor Eso fue la cámara... Eso fue la cámara... Eso fue la cámara... No, pero por lo que yo te conocía, eh... A ti te gustaba la música, o sea... Tu... Sí, pues yo cuando... Cuando más... Chico... Como a la edad de los... 16 años, más o menos... 17 años... Formé... Bueno... Empecé a hacer beat... Beat rapero... Traía en Chile... ¿Tú eres DJ? No, no, DJ... Era beat maker... Y... Bueno... Formé un grupo que se llamaba... Claro... Formé un grupo que se llamaba Manumision... Que se fue como en el año... 98... 99... Más o menos... Luego de eso... Hicimos una crew con el... Conozco al Frys... Hicimos una crew con el Frys de... Un paréntesis... ¿Qué sector de Chile? Con Chalí... Con Chalí... Mentesario en la casa del Frys... Luego de eso... Bueno... Trabajé un disco con el MC Niel... Eso también me llevó a conocer a muchos raperos de la escena que hoy en día suenan... ¿Cachai? Como a... No sé... Al Droz... Al Portavoz... Al Chista... Al Jonas... A todos los cabros... Y todos de la misma zona... No, no, no... Son diferentes... Son a los cabros... El Jonas con el Chiste... Son del lado sur... El Droz de San Joaquín... Para final... Para final... En ese tiempo... En ese tiempo... Hacíamos música... Más que nada... Porque nos gustaba... ¿Cachai? Por pasión al rap... ¿Cachai? Entonces... Era como que... Tú te hacías beat... ¿Cachai? Y se pasaba la voz... O se pasaba... Descargaban los discos por... Soulcic... ¿Cachai? Entonces ahí te conocí... Por el chat de Soulcic... Te conocí con los cabros... Y no sé... Hoy día tengo una fiesta... En mi casa... Y no sé... Voy a ir para la casa... No sé... Las Tocatas... Sí... Del V... Por ejemplo... Entonces... Ahí conocí a todos los cabros... Sí... Adolescente... Como... No sé... 18... En el boom... Y vacilando ahí... Y ahí nació el tema de la música... Y la conexión... Ahí nace la conexión de la música... Y luego... Dejo de hacer beats... Era todo gratis... Sí... Y ahí... Y ahí te empezaste a... Yo sacaba... Yo sacaba... Y pagaba ahí... Para entrar a los locales... Yo sacaba... Y sacaba... Hay que inscribirse en la Tocatas... A nosotros... La primera vez que nos pagaron... Con el Niel... Nos invitó el Bototo... Que en paz descanse el Bototo... Y... Fuimos a tocar con el Niel... Para un Sudaka... Para el Norte... Para la Serena... Y el loco nos pagó... 10 lucas cada uno... Más los pasajes para la Serena... Y ahí... El DJ de nosotros... En ese tiempo... Fue el DJ pequeño... Que en paz descanse también es pequeño... Y el DJ de nosotros fue el pequeño Y nosotros conocimos al DJ Pequeño Que en realidad era un weón DJ Pequeño Y sucede que Bueno y avanzamos con los cabros Esa fue la primera vez que nos pagaron Como una tocata Y después de eso fuimos a Maipú Y el loco de Maipú nos pagó con barra abierta Pero el ni él tenía 15 años No podía tomar Entonces me tomé todas las barras yo ¿No estaba Javier? No estaba Javier En otro tocata En ese tiempo también andaba Claro yo estaba en Sartreo Estaba en Viña, Viña, Viña Y bueno y de ahí salto Otro grupito de amigos Sí vos tú estáis por ese lado El chumbequito Salvo a los cabros Y bueno dejo de hacer beats Porque nace mi hijo, nace Gabriel Dejo de hacer beats Y me dedico Como que tenía las ganas de seguir en la bola Y me puse a hacer eventos En Chile Y conozco un muy buen amigo Que es Nicolás Cortés Mi profe Y puta con él empecé a hacer O sea a trabajar con él No empecé a hacer yo Luego me empecé a enseñar Y ahí hermano aprendí lo que era así como producción de eventos Gracias a él Me metí un poco en la volada Llevé a algunos artistas extranjeros a Chile Y nada pues después me vengo para acá Conozco a Jessica Y bueno la historia se escribe de ahí para adelante Ya pues ahí justo te vas a hacer un tema Mira Mira weá Te digo por pase Oye muy interesante Muy interesante weá Como cada uno tiene su historia Hola Jess Vamos por la Jess Cuéntanos un poquito de ti De dónde eres Qué es lo que haces A qué te dedicas Sí no yo llegué en el 2019 Antes del COVID Antes del COVID Sí Es del tinte Pre-COVID también Pre-COVID Sí Post-COVID Sí pre-COVID Y sí fue igual cuático No sabíamos qué iba a pasar Yo llegué con working con ella Fueron años de insentidum A la cámara 2 por favor Y a la 3 esa es la 4 y esa es la 7 Fueron años de insentidum Felipe también llegó más a esa fecha Sí Fue más pico Y fue difícil igual al principio Porque nadie sabía lo que iba a pasar Nadie La inestabilidad emocional Laboral Todo fue difícil No amigo yo siempre tuve No sé tú Oye y en Chile ¿En Chile qué hacías? Nosotros hacíamos las meas fiestas En el COVID Te lo digo O sea sí Había una underground La de la playa Oye en la playa Yo todavía no me juntaba con los chicos Que yo venía llegando Hacíamos live Hacíamos live Y después en la parte de atrás Teníamos la mea A mí me retaban Yo venía llegando recién a Eso no éramos nosotros Era un impostor Yo tenía problemas de pareja De ese tiempo Porque este momento Me sacaba de la casa En el logro Tenía que estar encerrado Y no íbamos a grabar A grabar Íbamos a grabar No tenía miedo Solamente que no sabía O sea hablaba lo Tarzán Y Es difícil Entonces claro Tenía un trabajo Yo amo mi profesión Me encanta Pero Tenía que hablar inglés Yo trabajaba en una multitud Me love his cola No No Y dar un paso Salir Salir No You glass You glass You glass Drink Peace and cold Entonces claro Y eso me hizo que mi vida Diera un vuelco Y yo dije ya Necesito aprender full Porque no me sirven los cursos Nada Como yo quería aprender El día a día Lo que me ayudó al final En esos casos Si no Terapia de shock Yo dije necesito vivir Y que no me hable en español Y nada Así que me vine Y con un tiempo Vamos a hacer esto en inglés Así que así partió mi vida Acá en Nueva Zelanda Llegué Eso no Llegaste como estudiante Y mira No Como working holiday Como working holiday Si Después pasé a work visa Y ahora tengo la residencia Residencia Esa Si Y ahora soy una residencia Una jubilada Ahora estoy jubilada Si Ahora estoy jubilada Digo de De la No No Pero si también Hay trabajo y todo O sea Hay un proyecto grande Y los cuales están Trabajando aquí También nos vienen A contar un poquito De eso Claro Porque la residencia Un poco te da una libertad De hacer lo que tú quieras Oye Y el Felipe En la introducción Comentaba que ustedes Tocaban música Ahí en el Win-Win A ver si nos pueden contar Un poquito de eso Que proyecto Como nació el proyecto Del know-how O sea Ahora que están Los dos Contan un poquito De Si Yo voy a ¿Qué dice cuánto? Know-how Partió hace como Un año y medio Dos Abrí la compañía Con las ganas De hacer Bueno Todo esto partió Porque a mí Me encanta la música Ariel le encanta la música ¿Cachai? Entonces Andábamos Buscando Algunas instancias Para escuchar La música Que nos gusta Hacer Show distintos Por eso Porque como En la noche Acá en Nueva Zelanda Que lo cuente un poco Es distinto ¿Cierto? Sí Entonces Partió así Con ganas De hacer cosas nuevas Yo creo que Nos va a unir A mí por lo menos Y Ariel Siempre algo Proyectos Ya sean musicales Solo por el amor A la música Y hacer Cosas Que no se hayan visto Acá O sea Es súper difícil Porque no es tan masivo El rap El hip hop Entonces Nosotros siempre Hemos querido apañar Como los artistas ¿Cachai? Y aparte Algo que nos gusta O sea A mí me gusta la música En general He pasado por el punk El funk El rock Ahora Estoy escuchando más hip hop Pero En general La música A mí Es lo que me mueve Entonces siempre Yo voy a estar ligada A la música Escucho mucha música Nunca he podido Hacer música Porque soy Como el Pero Pero ustedes Ustedes Trabajan En un Proyecto Todas Música ¿Cierto? O sea Yo tengo una pregunta ¿Qué diferencia? Alerta Alerta Disculpen Tenemos que ir No somos bomberos De noche Una pregunta Bueno Respecto A la vida Nocturna ¿Qué Contraís Tu Respecto A la vida Nocturna En Chile Y la vida Nocturna Acá En Nueva Zelanda Porque al momento De ustedes Tomar la decisión De abrir Un emprendimiento Una empresa De evento Te hace pensar También que acá No es tan fácil Como en Chile Porque la gente Una La gente Muy carretera Hay muchos Permisos Hay muchos Beneficios Que te pueden Llevar a un evento Quizás Más rápido Que acá Como Como Trae toda la gente Latina No sé A ver Acá Súper diferente La vida Nocturna Empezando Que los bares Están cerrados A las 3 4 de la mañana Claro En Chile El mambo Sigue Después 5 de la mañana La plaza de identidad Sigue el mambo Después Normalmente Están los after En Chile En Chile Termináis a las 5 de la mañana Termináis a las 6 de la tarde Y seguís de nuevo Claro Es como un círculo Es cíclico Claro Es cíclico Y lo otro Y lo otro Es que La medida De los tragos También es muy diferente Cachai Acá se respeta mucho La onza En Chile No ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Acá le ponen como esto? Nada Nada Se tiene que tomar Como 3 tragos Sí Cachai En Chile Tú no sé En Chile Pedí un whisky Y los locos Te dan whisky Yo pido dos vasos En Chile Pedía dos vasos Para hacerme dos copetas Aquí te dan una onza Que es la media En Chile tenemos 3 El comentario del experto En Estados Unidos Hay 2 onzas En Chile hay 3 onzas Y cada una Bueno nosotros superamos Estados Unidos En Chile son los más curados Si ponen propinas Si ponen propinas Te dan hasta 5 Sabos Curados La botella Para no fomentar El alcoholismo Se supone Pero Pero eso igual influye Tanto en los latinos Pero claro Igual es diferente Acá los buenos Estos son en Chile Es super diferente Si son más cheleros Igual acá Pero es super diferente De lo que es Chile Con Nueva Zelanda El ámbito nocturno Aquí el nocturno Parte a las 6 de la tarde Claro En Chile No En Chile estáis saliendo A las 11 de la noche Aquí los buenos Estás saliendo del pre Para irte a la hueá Que vayas a ir Y tenis No hay after parties acá Y acá obviamente Pero no hay así Que puedas ir a un club Como allá Claro Hay un DJ tocando Yo me acuerdo Que toqué por año En una partida A las 5 Tocando Está bien En Chile Igual O sea Acá igual es difícil Obviamente Estoy tocando música latina Dentro de un país Que no es latino Que recibe emigrantes Que recibe latino Que Ayuda con la cultura Igual Aquí son bien Eso es difícil Hacer una fiesta latina Es super difícil Entonces O sea Claro Hoy en día Están llegando Muchas más personas A Nueva Zelanda Muchos más latinos Chilenos Argentinos Colombianos Peruanos Bolivianos Etcétera Y La gente va Hoy en día Hay más fiestas latinas También Pero Es difícil Es difícil Intentar hacer algo Con gente Que no es de tu mundo Y por eso También hay muchas cosas Que juegan en contra Como el copete Si juegan en contra De los latinos O sea Los latinos Van a llegar tarde ¿Por qué? Porque van a preferir Ir a Y a tomar Y a hacer la más larga Y a hacer la más larga Claro Y van a tener la mala suerte Y acá cierran temprano Bueno No que la cierran Más tarde Que en Tauranga Que en otras ciudades Que hay acá No va a cerrar ¿Y en Tauranga ¿Qué hora cierran? A la una A la una No ¿Y una? En la semana Pero en el fin de semana Hasta las tres Cambiaron ¿Cambiaron? Cambiaron la regla En el Mount Y en Tauranga Volvieron a aprobarla La ley Que se acorta todo Entonces ahora El Mount va a cerrar la una Y Tauranga las dos Y eso quiere decir Y esa ley La hacen todos los viejos La hacen todos los viejos Que ya carretearon Sí Pero ya se la hicieron Es verdad Y es lo mismo Es lo mismo Es verdad Todos los que son más viejos Lo mismo Lo mismo de la ley Que están haciendo acá Lo hacen para probar Por distintos lados Nueva Zelanda Para que sea más fome Nueva Zelanda Es un país Para probar en Australia Para probar todo Porque somos subdesarrollados Tenemos solamente Cinco millones de habitantes Entonces Si es que prueban Un nuevo sistema de banco Y caga No cagáis a muchos Es verdad Cagamos nosotros Cualquier tipo de sistema Que quieran probar Lo proban así Somos los conejillos de India Entonces Lo mismo que están pasando ahora Con las botillerías Acá Nueva Zelanda Las botillerías Cierran a las 11 de la noche La más tarde Ya a las 10 de la noche En otros lugares A las 9 de la noche En otros lugares Oakland va a ser La primera parte En donde se va a cambiar Y vamos a empezar a tener Desde octubre La botillería Se van a cerrar Oye Oye Este weón Y Mira Weón No solamente eso Yo me informo De todas las cosas No sé ustedes El alcohol Informaciones Vamos a hacer Vámonos Un número Sigan Para más consejos New Spud Sigan la serie Si es que la están viendo Ahí en el Ditto Y está entera Buena Ahí para la serie De Gotanclan Ahí Vi la vis Que pasa Pero Oye No Yo no soy De ningún gang Pasando Otro tema Pasando Otro tema No Sobre lo mismo Sobre lo mismo Un poquito El estado actual De Nothouse En que están Que es lo que tienen Que es lo que tienen Que es lo que están Estados siendo Últimamente Actualmente Estamos haciendo Fiesta Los viernes O los sábados En el bar Winwin La verdad es que Bueno Tenemos dos controladoras Y partí yo Aprendiendo Mucho YouTube Acá mi amigo También me supo De clase Yo todavía estoy esperando Las clases YouTube tutoriales Siempre ayuda Pero YouTube Si Yo debo reconocer Que Siempre viene Todo el huevo Por YouTube Yo he aprendido Mucho por YouTube A veces no Pero Pero error y prueba Y así aprendí Bueno obviamente Después ya No sé Amigos También te van ayudando Y todo Pero Así partió Y ahora Estamos tocando Los viernes O sábados En Winwin Y como DJ DJ Yes DJ Malsa Y no DJ También que Nuestro amigo George Estilo 100% latino ¿Cierto? Si La verdad es que Ahora Los viernes También queremos Darle un enfoque También Kiwi Va a ser un desafío Nuestro también Del R&B Que le gusta mucho Aquí ¿Cierto? Pero a mi es chino Pero a mi igual me gusta No el House 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 Dale un poco más De Electrónico Si onda como Latin Tech Chimbolá Tirar Para los viernes ¿Cachai? Que igual Hemos visto con Jessica Que los días viernes La gente latina No sale mucho Entonces Como que sale más Los días sábados ¿Cachai? Y es verdad Si los kiwis No les gusta mucho O sea Les gustan los latinos Lo encuentran curioso Pero son más de electrónica ¿Cierto? Si Entonces Claro Hemos tenido Dos viernes Y nos han Apañado varios Hartos kiwis La verdad que era como 50 y 50 Entonces Obviamente Tenemos que cambiar Una estrategia También un desafío Yo lo acepto Super agradecido A otro público Y así van a poder Crear una conexión Con kiwi Y van a poder Combinarlo Así que Va a ser una A mi lo que me llama La atención De el know how Me gusta mucho Las gráficas Me llama mucho La atención Los flyers Han traído Una nueva novedad En ese sentido Si Si también Bueno Tenemos que contarles Que igual somos Una pequeña empresa O sea Emprendimiento Ariel me apoya En todo Lo que es La gráfica Nosotros Trabajamos con mucha gente Chilena también O sea La gráfica de portavoz Fue un chileno ¿Cómo se llama Ariel? El Kevin Portavoz Portavoz Esa fue un spoiler Esa fue un spoiler Esa fue un spoiler Esa fue un spoiler Vamos Alarma, alarma Entonces Ariel se preocupa De hacer Las gráficas Locales Pero Nosotros Somos Know how O sea Estamos partiendo Obviamente Queremos que Que crezca todo Sí, crecer Pero Es que nosotros Lo hacemos Yo ¿Por qué nos gusta? A mi me encanta La música Entonces Tenemos más cosas Pensar Otros invitados También A futuro Tenemos Pero También algo con calma Yo no soy desesperada Porque quiero que llegue ahora La fama Que se nos Ojalá se nos llene Pero me refiero yo Que Que todo esto Lo estamos haciendo Con cariño Súper Nosotros ¿Cachai? Algo como súper Un esfuerzo Una pasión Claro No es No es como Quiero ser muy millonario Con esto No Es darle una opción Más Al público Porque si bien Acá tenemos Hay más empresas Hay más emprendimiento Y sabes que también Algo importante Que es darle opciones Nosotros queremos Como llenar Espacios Donde O atraer gente Que no tiene Otros espacios También Otro tipo de música Otro tipo de público También Aparte el reggaetón Existen otros Dancehall Ariel ha tratado De incluir en las fiestas Otro tipo de música Y Ocho También ha tratado De tener su propio estilo Entonces como un espacio Que queremos Que la gente Se integre Y como ampliar Si la verdad Es que hay público Para todo Entonces Ahí vamos Ahí apuntamos De que hay público Para todos Por ejemplo Cuando iniciamos Cuando empezamos La fiesta En el Win Win Tuve una reunión Con el Not DJ Que es George Jessica y yo Y fue como Fue como tirar ideas Cachai De lo que íbamos A hacer Y como podíamos Mostrar la diferencia Cachai Entonces Ampliar El rubro El rubro musical Latino Es importante Porque Claro Hoy en día El mainstream De la industria Es reggaetón Cachai El reggaetón Es el agua Que suena en todos lados Pero Cachai Pero por ejemplo Tu Acá no se escucha Un dance O plena O un funky brasileño O sea Si los cabros De Río Funk Hacen una fiesta Tu podías ir a escuchar Un funky brasileño Pero no es a menudo No es a menudo No la están haciendo Súper poco ahora Cachai Entonces por ejemplo George El estilo de George Es tirar Funky brasileño Cachai De repente igual Tiramos un poco De rock latino Cachai Tiramos cumbia Un paréntesis La modelo Tenemos servicio De calidad Acabo Esto la modelo Servicio Catering Oye Hay favoritismo Hay favoritismo Cha jodón No más Cha jodón Yo quería hacer Desde que empezó Río Funk Yo he sido El único DJ chileno Que toca ahí Te lo digo Así que el primero De septiembre Ahí vamos a estar En el after party De J Balvin En Río Funk J Balvin Sabemos el estado Actual de No House Normalmente se están Haciendo fiestas Los días viernes Sábados En Win 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 ¿Dónde queda Win Win? Pon Zombie Pon Zombie ¿Y a qué era parte De la fiesta? A las 9 Para que todos sepan Hasta las 3 De 9 a 3 Y baile Bailoteo 212 Pon Zombie Road Dijimos que Música Latina Y La nueva apuesta Electrónica Que va a venir Para los Kiwis Más latintes Es una mixtura La verdad No es como 100% Sino que obviamente Depende del público Que nos vaya a ver El viernes Ahí vamos a ir modificando Claro Pueden ir jugando Ustedes son DJs No juegan con el público Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Y veo weá Veo weá Se va cortando Sexy Push me I'm gonna close me Baila Anita María Oye Oye chicos Bueno Pero ahora queremos saber Anita María Muñoz ¿Cuál es el El gran proyecto Que se nos está jugando Hoy en día Hoy en día A Know House ¿Qué nos espera? ¿Qué se nos viene este septiembre? Bueno El 21 de septiembre Nosotros estamos organizando La fonda El otro Chile Es una fonda Para mí Especial Nosotros somos chilenos Y yo he pasado Dos o tres A ver Cuatro Cuatro de septiembre acá Y la verdad es que queríamos Apoyados atrás Queríamos Claro Verdad Ahí está Queríamos Algo distinto A una fonda Convencional Donde van a ver Un baile convencional De cueca Que también es lindo No estoy menospreciando Ningún tipo de baile Solamente que Nosotros queríamos Mostrar algo distinto Algo distinto En la calle Claro Claro Entonces Sí Entonces Organizamos algo Con un artista chileno Con un artista Que tiene mucho que decir La verdad que A mí me encanta Él por lo que deja Por lo que él quiere transmitir Y también queremos Una fiesta bien chilena O sea No es solo Eso también quiero dejarlo claro No es solo Portavoz Portavoz va a ser parte De nuestro show Pero también va a haber Música chilena Cumbias Pachanga Va a haber un grupo en vivo Que son los yapos también Así que ese día Nos van a apoyar ellos Con un baile También Es una sorpresa Queremos adelantarle un poco Pero También va a ser algo distinto Si no lo cuenten mucho Para que ¿Quién es portavoz? Eso Eso A ver Portavoz Es el Andrés Millanao Un rapero De la escena Nacional chilena Obviamente Conocido Conocido El Andy Es muy El Andy Siempre hizo un rap Muy Protestante Muy contestatario Muy De hecho Si tú escuchás De la clase media olvidada Claro Si tú escuchás Si tú escuchás Los temas Del Andy No sé Del Escribo rap Con R De revolución Sí Que eso lo sacó No sé El año 2006 Puede ser El otro Chile Los temas Los temas Los temas De ese álbum Completo Hablan mucho De la sociedad Real chilena Actual Y Yo creo que En el estallido social En Chile Reventó mucho El rap Del Andy Del Andy Porque era lo que El loco Venía diciendo Hace 10 años Atrás Venía Prediciéndolo Claro Los prisioneros También lo Predijeron Víctor Jara También lo Predijo Por eso Lo callaron Claro Pero el loco El loco Hace un rap Super Protestante ¿Cachai? Político Que La verdad La verdad Que me gusta Es bueno el rap Que hace el loco Porque te muestra Lo crudo que es el país ¿Cachai? Lo crudo que es el país Políticamente Económicamente Socialmente A través de las rimas A través de las rimas ¿Cachai? Y eso Eso es Es buenísimo Es un don hermano ¿Cachai? Eso es buenísimo Y Eso es Eso es el Andy Eso es el Portavoz ¿Cachai? Es un rapero Que te Como dice la Jessica Que dice mucho ¿Cachai? Dice mucho en sus letras Muestra la realidad Claro Puede ser Es rapero y todo Pero entendamos también Que Que el rap Nace Como una música Protestante ¿Cachai? Contra gobiernos ¿Cachai? Entonces El loco hace eso Entonces Quisimos Integrar Al Al Portavoz En En la fonda El Otro Chile Que aparte se llama El Otro Chile Como un tema Como el tema Que tiene el Andy Que fue El nombre El nombre Fue idea de De Javier Y ahora Y ahora Lo que tengo Entendido Bueno Portavoz Para mí A mí Como personal Uno Creció Yo por ejemplo Con un portavoz Muy bien Original Y con todo Este grupo De Es que Es que Es que Gracias Pero Bueno Se me cayó El carter Por minuto Pero Crecimos Con Al Cachai Un referente saber de que viene portavoz a Nueva Zelanda igual es una es un lujo hermano es un privilegio y un privilegio traer un artista chileno así de hace poco el año pasado vino el Pailita y que también fue bueno y saber que viene portavoz yo creo que siempre es bueno que venga un artista chileno yo creo que siempre es bueno artistas en general pero yo creo que siempre es bueno exportar talentos chilenos a países que tú no sabías en realidad es una apuesta es una apuesta más que una apuesta es que también nosotros estamos acá afuera y uno necesita como ese granito de su país que uno necesita cuando ellos llegan como embajadores a entregarnos ese espacio claro nosotros yo llevo casi 5 años acá extraño mucho ir a Tocata acá hemos ido a ver no sé, fuimos a ver a los a los Bhutan pero no es lo mismo o sea estábamos, yo dije joma que es la cagada y como que al bombo fija y como que estáis como esperando ya sale el tema bacán y tú como que en Chile yo este año va a ser el 18 siempre yo como que te preparáis para el 18 dicen que el 18 es más grande que el año nuevo en Chile imagínate pero a lo que va la Jessica es que por ejemplo tú claro fuimos a ver a Bhutan y tú esperáis desde minutos que tú vas al llegas al al lugar todos piolas todos caminando nadie corre están esperando el moch aquí no hay moch aquí no hay moch aquí la gente no se no se pelea por la van a llegar al principio y como que camináis así permiso hoy disculpe ya pasen pasen super respetuoso y yo que soy alto siempre me paro delante de un chico que está ahí en Chile tiene que acampar porque como que soy alto entonces yo así y aquí como que permiso pase ay no importa que me tape bueno acá la gente ve los conciertos sentados pero bueno a mí me impresionó porque cuando fuimos a ver que fue el primer concierto que yo fui a ver acá en Nueva Zelanda Bhutan una de mis bandas favorita y estaba delante no estaba Meton Man no estaba Meton Man el único que faltó pero estaba delante hermano mentiroso faltó el Daribuster me fui me fui para delante hermano me fui para delante para para el moch para el desastre yo me saqué hasta la polera hermano me echaron cuando hicieron hermano me echaron hermano yo fui a Slipknot y aquí yo fui a ver a Tull y a si hoy fuimos a ver a la banda a Mr. Vangel hermano y todo lo bueno así mirando hoy en Chile y el Mr. Vangel tiró el último disco que es súper metalero entonces vamos a dejar la cagada cuando venga el portavoz y la tira patada yo voy a entrenar patada nuclear patada nuclear patada combate oye voy a combate 100% oye pero yo quiero aprovechar yo quiero aprovechar una cosa viene el portavoz y podemos vamos a tener la oportunidad de poder entrevistarlo si obviamente que hay que hablar todo ahí con con el hombre pero todo cuesta dinero si se hizo todo cuanto es un piso díganle que ya entrevistamos a Islita así que también podemos ya no pero obviamente el loco el Andy es súper humilde el Andy es un el Andy que es de población que es de conchaliz el loco es humilde más que más que artista es una persona humilde entonces una persona yo también vivió afuera hablamos hablamos con con él para poder para la entrevista se habló con el manager para poder venir para acá para hablando y obviamente accedieron pero no es como no es como oye ya hermano sabés que puta cuánto me cobra o sea cuánto van a pagar nada loco el loco sí bacán obviamente el Andy o cualquier artista que salga de su país al llegar a otro lado siempre van a querer hacer marketing obviamente le sirve a los locos estar acá en una entrevista o tocar y todo entonces bien por ese lado obviamente sí hizo la gestión para que esté acá entonces cuando el loco llegue se va a hacer la entrevista y bueno tiene su hablando what the looks que a nosotros no interesa mucho saber artistas que vienen de afuera y saber su impresión de lo que es acá lo que se siente lo que se siente uno se olvida es un choque fuerte desde Chile venir acá o cuando tú vuelves a Chile uno como que se lo olvida en esos primeros días pero ustedes no se acuerdan cuando llegaron y todo era el rey a mí se acuerda a mi reflexión todo el rey el Andy igual tiene el loco ha viajado a harto por el mundo con su rap y el Andy hizo uno de los ha cruzado fronteras el loco por ejemplo en Nueva York hizo uno de los cifers más icónicos que se hacen también allá en Nueva York y otra cosa que quería dejar en claro invitar a toda la gente el 21 de septiembre porque no quiero que se queden con las ganas de que es solo una fiesta rapera no es una fiesta distinta buen punto donde tenemos como invitado especial a portavoz al Andy pero que ese día van a ver mucho tipo de música otro tipo de música chilena maleanteo también reggaetón cumbia cumbia entonces se queden con la sensación de que es una fiesta distinta este lugar es hermoso vamos a proyectar bueno también eso no nos contemos tan sorpresa pero el lugar hizo todo ya si pueden mirar esto esto va a ser el escenario esto el 1% esto claro esto es como el 1% incluso para el latinoamericano que está acá en Nueva Zelanda que venga a conocer algo distinto vayamos a donde la gente pueda participar ya queremos queremos ver la motivación de la gente queremos ver qué tan interesada está la gente o qué tanto conoce a portavoz no que se integren también que no lo conocen nadie hace venir un show se rajan con un concurso o lo denotado bueno ok hay como que lo piden hay que se piden mínimo una entrada doble y 200 dólares de tapo no está claro dijo jurado dijo jurado y una foto con el Andy y una foto con nosotros bueno vamos ok vamos a abrir un concurso que la gente que está viendo el programa vaya ahora este video este video este programa este video vaya ahora a al instagram de knowhow que es knowhow-nz y en el primer post que está en nuestro feed está el flyer de la fonda del otro chile posteen con el amigo que ustedes quieran ir a la fonda y qué tema no puede faltar en una fonda el que poste eso y comparte su historia entra directamente al concurso por una entrada doble con meet and greet cualquier temita el guatón lo llora el que se gane el que se gane el que concurse entra a la tómbola a la concurso que concurso que concurso una entrada doble una entrada una entrada doble con meet and greet el meet and greet para la gente que no sabe es sacarse una foto con el Andy y poder compartir con el Andy y estar con el un rato pequeño compartiendo con el loco y conocerlo y obviamente sigan la página chicos obviamente darle seguir a la página y tienen que nombrar a Know How y Hablando Weas el que haga todo eso ordenemos mejor el concurso hermano porque como que fue muy desordenado ordenemos el que postee en la gráfica en el afiche del 21 de septiembre el amigo que quiere que lo acompañe más el tema que no puede faltar una fonda y etiquete a Hablando Weas y Know How en su historia se gana una entrada doble con meet and greet bien tiene que seguir ambos tiene que seguir ambos vamos a subir ese video y así que para que tengas las instrucciones oye chicos quiero pasar a una sección nueva que es lo que lo que lo que nos da lo que nos da el engrenaje para poder seguir avanzando teníamos la salida en un minuto teníamos la salida de la confesión teníamos muchas huevas me he intentado pero es que como se toman un tono en el bar ya no podemos ya no podemos ya no podemos pero tenemos pero la hueva la podemos hacer igual por Juan si encontraron la hueva no pero tenemos un tema que lo manden en comentarios que tenemos un tema en común para que vamos a conversar y queremos saber un poco de vamos queremos saber las peores excusas que hemos dado para no ir al trabajo las peores excusas para no ir al trabajo para que empiece a la casa que empiece a la casa que empiece a hablar por ejemplo voy yo voy yo voy ¿cuál que sería tú? ¿esculpa tú vaya al trabajo? yo trabajo ¿trabajas? ¿no tienes que ya como no grabar para afuera para que igual fuera? acá bueno acá normalmente la gente no sé si sabe pero acá no hace alanda el tema de las personas que se sienten amadas que se sienten enfermos se lo respetan un montón y la gente que está contratada tiene por derecho 10 días de enfermo 11 no 10 10 días 10 días 10 10 10 10 anual por lo tanto cuando tú pides un día no te preguntan nada cuando piden dos no te preguntan nada cuando son tres te piden un certificado es verdad es verdad ¿y a qué número de día te preguntan? a los tercer días cuando tú pides tres días claro ya estoy desaparecido claro ¿cuántos temas? o sea ¿cuántos temas? ¿cuántos días tienes? tú puedes pedir un día libre y no te dicen nada 10 días al año 10 días al año 10 días al año y no te dicen nada 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 hermano un certificado de que de verdad estoy enfermo por 3 días cagando bueno la primera la primera de todas siempre la primera la primera era el COVID para mí era el COVID ¿comía comida india? es verdad hermano para mí era el COVID diarrea y esa se entiende esa la entiende en todos los idiomas sí yo creo que el 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 test del COVID lo usé como 5 más cerca más lejos doblada no no doblada pero tengo COVID y ahí me dan ahí tengo una excusa 5 días esos son 5 no antes era una semana y te pagaban todo sí te lo pagaban más encima no pero ahora igual ¿y tú? ¿cuáles son unas excusas? yo siempre dije eso que no que me comí un curry que me duele la guaya que me ando cagando siempre me ando cagando ¿comí comía Thai? no 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 me comí una curry yo creo que decir estoy con diarrea es letal estoy con diarrea estoy salvado comía Thai más picante esa rica pero claro yo también ocupaba el culo con la bandera de Japón después pero es que el yo se enferma con respirar la bandera de Japón este güey este güey dice me comí me comí no sé qué güey se enfermó de la guata no pero es verdad me enfermó de la guata fácil en puta la güey pero es verdad la más mala que he dado así la última que di me olía la cabeza no yo mira ¿qué pasa si me dice qué importa culiao yo tengo que decir y me arrepiento no no me arrepiento pero me avergüenza un poco porque de repente ocupo mi hija es de excusa no no pero ya si a veces uno mata a su familia a veces se mata a mi abuela antes que muriera la maté ¿qué tiene razón? se murió la tía se murió mi tía abuela y hay que ir no no saben no lo que pasó en mi casa se murió mi tía uno mata pero uno tiene remordimiento todo el día cuando se tiene si te lo pasai mal porque llamai y ponís voz de luto cuando hacía esa hueá como que llamai y ponís voz de luto o sea de que es que murió se hablaba de Chile igual se hablaba de Chile a mí me pasó una vez yo estaba con una chica salí un día no sé no recuerdo en la semana en la semana y estaba garreteando y no sé me mordieron no sé el vampiro me mordieron pero me mordieron de tal manera me mordieron y por qué en la cara dije bueno después no no me mordieron me mordieron el manso chupón como se llama chupón un alca en la oreja me mordieron la cara pero de tal manera que después cuando yo empele antes tenía morada la cara pero cuando yo empele antes pero cuando yo empele antes cuando empele a las 2 y media de la tarde un día jueves yo estaba trabajando en el puerto y yo le mordí el amor tenía como 20 más perdida de mi jefe y así yo vivía en mi casa desperté en mi casa y tu mamá que te dijo y que te pasa en la cara y me dije no sabe nada que pasó me puse a pelear me puse a pelear y me han detenido levanto la foto y yo me la creía pero no me creían porque era muy borracho cuando chico yo creo que a mí me tienen que dar un premio a la mejor trabajadora ¿por qué? porque yo creo que yo nunca he faltado la pega pero si tú no vayas al trabajo y tú no trabajas eso era ahora eso era ahora pero antes de eso ella trabajaba para una empresa en allá en el norte ¿y nunca dijiste esto en Guayuco? no en Guayuco en Guayuco en Guayuco en Mentaston Sick Day y weón no esta weón pero así ya la gana más profesional no es que no podemos hacer eso yo cuando vendí el sistema mi vida me cambió esa es la weón hermano yo creo que nosotros veníamos con la otra mentalidad veníamos formateados de una forma así como pedís permiso tenés que craneártela como pedís permiso pero acá cuando ya conocí el sistema no, yo creo que yo tuve una pega cuando recién llegué era diss watcher en un restaurante y había una pendeja que estaba pero con caña así de 10.000 con cuedas se podía al culo y le dijo a su jefa no, es que me siento mal porque estoy andando con caña y yo así como que mirando y todo sorprendido caché que se van a la casa es que es así te dan 10 minutos te lo tienen que respetar pero eso pasa eso pasa con la empresa Kiwis yo cuando llegué como que no tenía como ese switch de ser honesto y decir no voy a trabajar estoy con caña porque igual cuando recién llegué con mi amigo George salía a carretear y me entraba a las 4 y media 5 de la mañana con el George y el otro día a las 7 de la mañana trabajando entonces era como y él estaba con la caña entonces una vez llamo a mi jefe a Sergio le mando un saludo ahora te voy a enterar la verdad saludo entonces llegué estaba muerto pura entonces Sergio me llama como a las 3 de la tarde y yo tapaba y yo tapaba moscas tapaba moscas y como que veo el celular así y yo las 3 de la tarde no contesté me fui al trabajo me levanté rápido estaba en el baño y fui al trabajo y Sergio me pregunta que por qué había llegado tarde entonces le digo no es que sabéis que venía para acá conduciendo y me pararon los Paco la policía y me pidió la licencia de conducir y yo no andaba con nada entonces me pidieron el pasaporte y tampoco lo tenía entonces me acompañaron a la casa a buscar el pasaporte y el weón me miraba así me miraba como esa weón no la haces con nadie weón mentirosa weón mentirosa weón me creció más la nariz weón le dije y fue así y fue así como el weón me miraba pero caché que el weón me dijo ya ok está bien pero con ese ya ok está bien y con la cara que el weón me puso no te creyó yo hermano yo yo sí yo me sentí como la weón entonces yo fui como oye la mentira weón trabajé dos semanas de horas extra y le dije no me pagaron sabía como era el sistema capo weón caché entonces fue como la mentira weón caché y de ahí entendí que weón no quiero trabajar chau no pero por eso por eso hablábamos acá la empresa es kiwi y son más flexibles y te entienden y eres por Tampico pero si por hora porque finalmente son tu hora si se lo pedí a una empresa que son latinos te las cachan todas te las cachan todas te las conoces si por los latinos te cachan todas porque te las han hecho yo la otra que tengo es el certificado que me pasó el show la otra vez para mi cumpleaños oye ese certificado me quedo como el weón está terrible me lo manda me dice como que hoy la weón se veía la weón le pegó el nombre así puta que no encontré la fuente de letra y le puse mi nombre y le puse mi nombre y le puse me despidan y no no ese currido se ha certificado no es que estaba estaba en Queenston y te enfermó la weón y no no claro y no y la excusa que le damos encima de la licencia y yo también fui yo fui al doctor yo pagué yo pagué pero la licencia era como diarrea no sé cuánto así impulsiva o la foto el yo tiene una foto tiene una foto del tobillo del tobillo vos tienes una foto del tobillo morado todos los weónes usaban la foto del tobillo son terrible mentirados jugando la pelota como somos latinos no se lo jugamos la pelota estamos hablando la excusa para poder faltar el trabajo por ejemplo hoy día esa es mi excusa claro yo en Chile weón llamé a mi jefe y le dije que no podía ir weón que estaba en cama que estaba súper resfriado y todo y estaba en el centro y me encuentro con mi jefe en el centro y yo estaba así pero con los hogs tengo 40 fiebres no puedo ir a trabajar en Chile y con chor con chor y sin polera me lo encuentro en el centro hermano ahí en la galería donde venden completo en la plaza de armas y yo me dice hola Ariel y yo así como claro y después de las tercianas después de las tercianas de una lo invito a comer claro ¿qué te comes jefe? no pero weón fue así como no sé dónde meterme weón así me he pasado es que weón yo siento que en Chile te la pillen por eso uno viene con esa mentalidad acá porque acá a mí me costó un montón ser así súper honesto o sea al principio trataba de ser muy honesto hoy en día digo ya si me siento mal me quedo en la cama hace mi chula y me pido un sick day no me van a decir nada que la diferencia está hermano que acá y acá lo entiendo acá te pagan por horas entonces obviamente es una falta o sea sí falta de abundancia es una falta faltar al trabajo ¿cachai? pero son tus horas ¿cachai? o sea si tú no trabajás tú estáis perdiendo plata y acá weón no trabajas dos días es perder cualquier plata no pero es que hermano después de un año te pagan esos días pues weón si te pagan la empresa te da 10 días sí sí pero me refiero cuando ya pasáis los 10 días ¿cachai? ahí va el costo de tu vida ya finalmente y antes de ese año también es lo mismo porque antes de ese año los locos no te pagan esos sick day ¿cachai? seis meses por ejemplo llevas ahí no sé dos meses trabajando y te pegaste la falla ¿cachai? no te pagan y finalmente son tu horas en Chile no en Chile faltaste y claro te van a pagar igual a fin de mes pero en Chile el sistema laboral es súper militarizado te pido una licencia y te van a visitar a la casa si 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 no no te voy a arrancar o sea si te viene de ese como no se de cagar de catorce días una licencia de catorce días ¿la enfermera? ¿y qué güey? si no alguien de trabajo viene alguien de trabajo en Chile en Chile también en vez de 10 días se supone que en Chile en vez de 10 días de enfermo que hay acá en Chile están los días administrativos pero bueno que no usan los días administrativos no te la dejan usar ¿qué detenís tuyo? si lo buena ya no te dejan usar ¿qué detenís tuyo? me pregunta la edad ¿no has visto el primer capítulo? hablando güey de que esta es no, me ha pasado como dos años me ha pasado como dos años me ha pasado como dos años 34 voy a cumplir 35 ya estamos a los 30 es el 6 de octubre para el que quiere mandar un regalo bienvenido acá los cabros culeros los buenos tú los mirás parecen como de 35 tienen 16 lo que me impresiona a mí también acá es que por ejemplo los pendejos a los no sé 17 años 16 17 años se van de la casa a vivir solo hermanos ¿cachai? entonces es como mi hermana se fue a los 30 cuatro años los cabros chicos ya están caminando solo al colegio pero Juan que acá no le falta nada acá no le falta nada no, aquí es un sistema más seguro y me va a tomar los niños caminando solo así mi hija ya me preguntó si el próximo año podía ir a casa se puede ir a casa no está preguntando si usted puede ir a casa jajaja 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 que se vayan a vivir a esa edad solo Juan igual es como Juan rígido en Chile Juan en Chile hermano mi hermana se fue a los 3 yo tenía 5 años y todavía vivía con mi mamá en Chile mi mamá en Chile jajaja 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 el play está muy bueno me gusta el play del portavoz el muy lindo muy artístico jajaja jajaja cuesta una breve historia de como lo que eran oye claro no pueden empezar a cobrar por estas cosas jajaja 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 la gráfica bueno el arte lo hizo el Kenny el Kevin y bueno le pedimos en realidad un hablamos con él tuve una reunión videollamada en locos de Chile y con Jessica le pedimos algo que llegue al corazón cachai que alguien lo ve y diga guau estoy en Chile cachai entonces a mi me acuerdo de Valpo si pues igual tiene como pintura muy característica a lo que es Chile guau cachai así como en la bola popular cachai y bueno Jessica fue como la 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 de la idea de hacer la gráfica de ese estilo más pintado claro cachai como con imágenes chilenas y tiene mucho estilo de Valpo como los dibujos cachai y ahí fue como que hablamos con el loco y fue como hermano o sea es que hace un arco eh eh con imágenes de pintura populares chilenas cachai y el loco y el loco primero nos mandó una propuesta que no nos gustó mucho y claro después puta hermano no nos gustó queremos esta propuesta como que le explicamos mejor y el loco nos envía la segunda propuesta y fue como no nos quedamos con esta hueá claro cachai muy bueno ¿cómo se llamaban chicos? el Kevin saludo Kevin muy buen trabajo algo que decimos sobre el Flyer no nada que quedó hermoso de pocas palabras estamos súper contentos de que nos hayan invitado acá porque este va a ser el el escenario el spot estamos grabando donde va a estar el escenario así que imagínense está muy bonito acá en una entrevista imagínense para el show de Randy portavoz invitamos a todos los latinoamericanos que vengan a conocer un show distinto algo diferente no es solo rap como decían los chicos vengan a conocer un show lo que somos los chilenos un poco exacto y más chilenos no va a ser opciones para todos el fin de semana antes vamos a tener nosotros también nuestra fiesta fin de semana después vamos a tener fiesta fin de semana después lo vamos a tener como Jessy la va a estar como chilenos como realmente chilenos lo dice la Jessy es que dejar en claro que tenemos una propuesta totalmente diferente sin minorizar obviamente las otras compañías que están haciendo las fiestas chilenas cada uno tiene su potencial claro cada uno tiene sus ideas cachai y todo pero nosotros queremos mostrar el otro chile el otro chile un show eso queremos mostrar el otro chile porque la noche es luna llena y en el día hoy sí van a tener cueca brava los llavos van a tirar y porque nosotros venimos de chile que bueno ese que nos sale en la TV los llavos van a tirar cueca brava en la TV y obviamente queremos darle toda la connotación de lo que es una fiesta fondera si finalmente una fiesta latina esta buena fiesta fondera cachai la cumbia va a haber chile de los caritos de completo va a haber terremoto terremoto novedad vamos a ver la novedad vamos a ver la novedad va a haber terremoto y va a haber tsunami si nosotros estamos preparando una fiesta el fin de semana anterior que es 14 de septiembre lo vamos a celebrar como en Chile ahí está 14 de septiembre en Viva Dis con el punto latino Never High entre paréntesis me gusta mucho me gusta mucho esto que haya hayamos hayamos calzado todos les quiero una fecha si esa hueá me gusta mucho no competir cachai porque finalmente somos chilenos que no apoyamos que claro no apoyemos entre todos cachai y que tú haces esta fecha yo con esta fecha y por eso salud gracias a ti SACO CHI 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 chile se acabó la cámara si hermano por no competir entre los latinos hermano así que seguimos para el último mensaje chicos muy agradecido por todo muchas gracias por la invitación por su motivación y nos vamos con todo DJ Yangel ahí está el día DJ Yangel me hizo pasar el susto la vida hace dos días atrás pero arribita o a la cámara 3 saludos chicos recuerden el 14 tenemos el otro personaje vayan al win-win al win-win a ver a los cabros siganos en las redes sociales y vamos a estar dando información sobre las fiestas los días es viernes o sábado vayan al win-win vayan a disfrutar de una fiesta latina con conceptos diferentes el concurso el concurso también invitar a los chicos que si tienen algún tipo de problema no sé escribamos un mensajito para los que realmente quieren ir y no sé ahí podemos hablar algo bien la idea es que no se queden afuera los que realmente quieren ir a ver los que realmente quieren ir a ver estamos unidos y trabajando por el mismo objetivo así que vamos claro también última vez entonces ya saben van a la página de Know How que va a aparecer acá el primer post es el que estamos empujando todos en ese en ese post van a poner y van a comentar a tu amigo con el que querí ir y van a poner qué canción en la que no debería faltar en un 18 y después de eso comparte la historia el mismo post en tu historia y etiqueta a Hablando Weas y a Know How y estás en las participando por un estado un estado doble con Meet & Greet asegúrate que nos estás siguiendo a Know How y a Hablando Weas Hablando Weas y bueno y ahí está claro si nos estás siguiendo al agua ahí te sacas una fotito con el Andy y con el Hobson no dejemos de DJ Hobson viene con con el Andy ya también así también porque me riendo ya nos estás cobrando weas para salir extra feliz nos pasamos la hora muchas gracias por invitarnos se acabó la memoria gracias por venir muchas gracias gracias por todo se acabó el pisco culiao gracias gracias si que la botella si jaja